Vecinita, buenos días. Vecinita, le estamos visitando de la Junta Directiva de un departamento. Perdón, Aurit, sácate dos parís. Vecinita, como le informaba, sabes que hemos hecho feina. Es la segunda reunión ya. Primera reunión ha habido, se levantó Junta Directiva, se cambió la Junta también del barrio de la Santilla. Ahora ha sido faina, es la segunda ya. Notificación, algo vecino. Notificación, estamos haciendo... Nota algo, pues yo que estaba aquí no sabía nada. A las dos, este vine a dar mi tienda, ahí me ha hecho mi vecina de aquí tampoco, no sabía. Ya, habían hecho faina, aparte abajo también había un autocarro que han hecho limpieza. Ya. No ha participado usted y le estamos pidiendo la multa y la cota. Pero vecina, no sabía, pues yo no sabía nada. Cuando hay notificación, no lo miren en una situación, no quita algo en la vecina. Ya. No es normal. No sabía nada de vecina. Entonces pondrás tu cota, no sabía, antes de boca, nunca notificaron tal ojalá. ¿Estaba, estaba, estaba? No, sí, estaba, estaba. Entonces, ¿cuál es tu cota? ¿Tu cota entonces póngmelo ya? ¿Cuánto es la cuota? Treinta soles. ¿Y eso para qué, vecina? Para combustible y para policía, porque no hay cooperativo, vecina. Sí. Y cuando va a venir policía, ustedes trabajen, solo va a sacar fichas de nieve a los vecinos. Vectoriados o a los delincuentes. Nada más. ¿Usted vecina tiene su tienda? Sí, yo soy presidenta de Alto Huásquez, vecina. Tengo mi cantina, ya. Ya. La vecina tiene cantina. Ella y todos somos de la Junta Directiva de Cantinas. Ya. También estamos trabajando con el barrio. Eso es, vecina. Ahora, vecina, yo no tengo el mal. La vecina, ¿qué o qué o no? Todas las vecinas están poniendo, como tú ves, mira, te hago ver la lista de tweets. Están poniendo, mira, tweet it. Mañana ha pasado, sí. Mañana ha pasado, sí. Y que no tengo nada. ¿Qué o no? Vecinita, no me gustaría, o sea, intercambiar la palabra o molestar. Las tiendas que no están poniendo potas, se la va a visitar. El sereno en la policía va a intervenir sillas, cajas, equipos. En eso nos vamos a pasar para que haya respeto y para que se hagan hacer caso todos. Si no, no nos vamos a hacer caso, vecina. No, para nada. Nosotros no vamos a venir ya. Ahorita está. ¿Cuándo se tiene la vecina? Mañana en la tarde si ya alcanzamos. Mi tienda es Alto Huáscar, vecina. Local Las Sirenas, sí. Ahí vengo, yo le traigo. Yo no soy cajera, ella es cajera. ¿Y su tienda de ella dónde es? A casitas. ¿Sí? Eso no podemos tolerar, pues. A este camión se echó tres bidones de sinito de gasolina. Este camión ha venido a hacer limpieza en Alto Huáscar. Ahí le hemos solicitado por solicitud en Puchito. ¿Y esta va a ser la pluvia segunda a la cuarta? ¿Qué tal está? Ya está sola. Ella es mojada. ¿Qué tal? Su cuarta pongo usted, vecina, para no perjudicarme. No voy a venir de nuevo. Vecina, tengo que trabajar. Tengo que abrir mi bien. Estoy perdiendo mi bien, vecina. Somos de la junta acá. Complexo estamos. Y ni a la primera ni ahora, no, 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 no. ¿No has venido a los dos vecinos? Porque no sabía, pues. Si hubiera, si hubiera venido. Acá ya. No has venido. No.